y seguimos al aire con más de chile con estilo otra vez el radio les con de 107.5 fm nuestro contacto de whatsapp más 569 22 28 85 17 para toda la gente que nos quiera enviar sus preguntas sus comentarios o pedir una canción especial lo pueden hacer directamente radio les con de 107.5 fm bueno ya comenzamos a transmitir en vivo en facebook invitando a toda la gente que se pueda conectar que se quede conectadísimo con nosotros porque ya tenemos nuestro invitado de hoy que es salvador macluff bienvenido nuevamente al programa salvador muy buenas tardes un gusto estar acá en chile con estilo fm a través de radio las con de estar con todos ustedes con su equipo de producción sí que estamos aquí a la orden buenísimo bueno yo ya había hecho la presentación la previa de todo lo que eres realmente así que bueno vamos ya directo al grano salvador vamos ya a aprovechar lo que nos queda de tiempo que son unos 40 minutos aproximadamente tenemos muchísimas preguntas que nos quedaron del programa antiguo pero recordándole a la gente la gente que recién nos está escuchando la gente que se acaba de conectar con nosotros vamos a hablar sobre el arrendatario perfecto además de invitarlos a que puedan seguir tu libro cuéntanos un poco de este libro la intención de esto es poder concientizar y motivar de que las inversiones en bienes raíces son una buena inversión y a la vez hay que cuidar el patrimonio y cuidar la posibilidad de tener a un buen arrendatario en su interior no hay ningún arrendatario perfecto pero si lo que podemos hacer es minimizar porque aquí todos podemos tener diferentes tipos de deudas pero acá hay que evitar encontrarse con don ramón de la vecindad del chado del ocho eso es lo importante y hoy día establecer de que los tiempos de respuesta de la justicia civil son lentos en base a lo que está en juego se puede perder el pie que yo pagué por anticipado mi capacidad de crédito no poder pagar los dividendos también los destrozos que puedan estar dentro de un inmueble por lo tanto aparte de este libro que es arrendatario perfecto dice relación a la historia de la vivienda en chile las municipalidades que tenían que ver en la construcción de los barrios cuánto hemos avanzado cuánto hemos retrocedido en el tiempo también el ingreso de los chilenos y también arriendo chilenos a personas jurídicas y también a extranjeros es muy importante entender de que hoy día lamentando los hechos que ocurrieron en inquique y mostrando toda nuestra solidaridad es la intención de que primero creemos una migración regulada y también en que debemos establecer determinados parámetros o requisitos para los diferentes habitantes hoy día en chile tal vez no estábamos acostumbrados los últimos 15 años a recibir una migración relevante pero cuando la hemos vivido también creo que esto enriquece a nuestra nación la multiculturalidad y también digamos a aquellas personas que vienen como ustedes a nuestro país hacer un aporte y a enriquecer más nuestra cultura claro bueno completamente de acuerdo con eso que tú digo es importante recordarle a toda la gente que es importante la buena migración hay que saber cuándo cómo migrar y por supuesto venir a un país a aportar yo creo que importantísimo recordarlo sabemos que es una noticia que está a nivel mundial en todos lados así que es bueno que hagamos énfasis y que invitar a las personas a que de una u otra forma lo hagan de forma correcta con respeto y por supuesto respetando las directrices de un país que nos recibe y nos abre las puertas y nos acompaña en todos nuestros proyectos vamos a aprovechar de enviar un saludo john damon hola madrina que raúl valdivia que alegría todavía reuniendo fondo para mí moto eléctrica bueno yo vamos a siempre difundir tu mensaje para que toda la gente que te pueda aportar económicamente o te pueda aportar con algo lo puede hacer a través de radio las con de ciento siete punto cinco fm y ya que le entramos que te dice buenas tardes profesor muy buenas tardes ya que me vea una gran gran corredor exitosa y espero que aquí nos sigan saludando y yo estoy compartiendo también en este momento a través de facebook chile con estilo fm así que aquí estamos atentos a todas sus preguntas porque hoy día vinimos a escucharlos a ustedes con mucho gusto claro salvador algo muy importante que la gente se pregunta cómo ser el arrendatario perfecto sacó cómo lograr poder arrendar una propiedad sin que te pongan tantas trabas yo creo que hoy día lo primero que hay un déficit hoy día en chile de vivienda es decir hay más personas habitantes que viviendas disponibles digamos de buena calidad y un metraje cuadrado suficiente por lo tanto primero que todo eso se traduce en que el precio de la vivienda va a ir aumentando va a ir aumentando va a ir aumentando porque hay una un déficit en la oferta y hay más demanda y eso ha hecho que en los últimos quince veinte años forma sostenida haya ido aumentando el precio de las propiedades hoy día en chile en segundo término a medida que va aumentando el valor de los inmuebles las personas también van a tener menos opciones de poder acceder a un crédito cotical hoy día en chile tan sólo el quince por ciento por ejemplo de la población adulta activa tiene acceso a una cuenta corriente bancaria algún tipo de crédito ante los bancos e instituciones financieras formadas entonces eso posibilita también que la concentración de la riqueza vaya aumentando es decir aquellas personas que tengan más van a poner la posibilidad de apalancarse de utilizar el sistema financiero para ir adquiriendo más vivienda y el resto de la situación es que las personas vamos a tener o van a tener que arrendar entonces aquí qué es lo que sucede a medida que el valor de la vivienda aumenta el valor de las rentas también va a ir aumentando pero lo que no aumenta en la misma proporción es los ingresos de las personas dependientes hoy día en chile el promedio de las personas que hoy día trabajan en chile de lo que ganan mensualmente bajo un contrato de trabajo son 540 mil pesos son 540 mil pesos y a efectos de poder tener una relación entre lo que yo puedo pagar en vivienda es generalmente un 25 o un 30 por ciento claro si yo tengo un ingreso de un millón de pesos lo que se entiende que se va a destinar para la vivienda no debiera superar un 30 por ciento y si a mí no me alcanza a cumplir esa regla que también los utilizan los bancos para para prestar dinero lo que podemos hacer también es utilizar en los ingresos de un familiar directo que viva con nosotros o sea nuestro cónyuge o una persona cierto ascendente o ascendiente que pueda complementar hoy día esa regla entonces hoy día tenemos entenderte que la vivienda es un derecho humano fundamental claro y que el estado también ha tercerizado la construcción es decir lo que hace el estado de chile es pedirle a terceros particulares que construyan las viviendas y ellos fin a financian en todo o en parte ese acceso hoy día a la vivienda por lo tanto nos enfrentamos en los próximos cinco o diez años a un dilema de esto que los ingresos en general no aumentan pero así como hemos visto en la inflación la unidad de fomento el valor del dividendo y debemos pagar mensualmente a los bancos de acciones financieras por eso tenemos que estar atentos a como el mercado inmobiliario se va a ir comportando en los próximos meses y años claro algo muy importante que quería preguntarte salvador que es algo que pasa nos pasa a todo todas las personas chilenas y extranjeros que están en el país que muchas veces arriendan una propiedad inclusive le notarían el documento pero luego son estafados y no le entregan en este caso la propiedad que arrendaron qué hacer en estos casos a nivel jurídico en estos casos siempre hay que prevenir abrir los ojos muy grandes primero hay idealmente tienen tiene que tener realizar la trayectoria del correo de propiedad idealmente ciertos sean son corredores exitosos o recursos inmobiliarios o que pertenecen a una asociación gremial hoy día la internet nos da muchas herramientas y muchas posibilidades de estafa por lo tanto lo primero que yo tengo que hacer es conocer el inmueble y segundo conocer al correo de propiedad y ver que eso que me están haciendo exista porque lo que tú ves no solo afecta a los extranjeros sino también a los nacionales porque hoy día hay una para mí humildemente una mala práctica que algunos corredores para ir a visitar un inmueble están solicitando que uno les pueda hacer transferencia de parte de una renta o además de garantía por lo tanto las personas como se ven apremiadas porque necesitan un lugar digno donde vivir en algunos casos que no recomendamos transfieren ese dinero por lo tanto la recomendación es realizar los antecedentes hoy día la huella digital de un correo de propiedad es tremendamente importante saber dónde estudió saber su background y por eso te cuento que nosotros hemos hemos creado global brokers en global brokers punto cl en definitiva es un portal para que los correos de propiedades también puedan tener su perfil una red social puedan participar y también las personas puedan ir hoy día conociéndolo y también es tremendamente importante por eso mismo el día 9 de noviembre te cuento vamos a tener un congreso nacional de correos de propiedades que ustedes están cordialmente invitados en donde vamos están cordialmente invitados vamos a hacer una transmisión en vivo vamos a tener a personeros públicos y privados del más alto nivel que nos van a contar un poco del mundo inmobiliario de la responsabilidad del correo de propiedades para que no sean estafados por lo tanto eso es tremendamente importante y en el caso que haya sido estafado vas a tener que iniciar una acción criminal por algún tipo de defraudación o aprobación indebida y una acción de civil para la restitución de ese dinero pero en ambos estamos hablando de meses o años que vas a tener que estar litigando para recuperar tu dinero por lo tanto el consejo siempre es ex ante poder hoy día establecer la forma de cuidar nuestro patrimonio nuestros ingresos y no dárselo a aquellas personas inescrupulosas que no son corredores de propiedades claro y hablando de corredores de propiedades te quiero leer una de las preguntas que nos acaba de llegar al contacto de whatsapp más 569 22 28 85 17 dice cómo puedo saber si el corredor es legalmente un corredor lamentablemente en chile desde el año 1987 dejó de existir un registro nacional de corredores de propiedades que estaba a cargo del ministerio economía uno debía postular presentar unos antecedentes no tener antecedentes criminales no tener antecedentes comerciales negativos y establecer una fianza por si yo me portaba mal como corredor y hace 10 años estamos intentando reinstaurar este registro nacional por lo tanto hoy día tú para hacer corredores de propiedades no tienes que cumplir mayor requisito que es el mayor 18 años e idealmente tener una patente comercial en la municipalidad y además haber iniciado actividades pero si tú no tienes patente y tenías iniciado actividades también te puedes autodenominar corredores de propiedades por eso es muy importante te pongo un ejemplo si tú si tú vas a buscar un asesor el cliente el patrocinado no tiene que tener miedo a pedirle cuál es la trayectoria o el background de cualquier profesional de un contable de un arquitecto de un médico donde dentista de un productor audiovisual de un productor radial uno puede preguntarle en definitiva e investigar un poco lo pasa que de repente somos un poco flojito y si le vamos a entregar nuestra vida o nuestro patrimonio a otra persona debemos investigar un poco el el background y aquí también yo en este mismo en la rata del efecto doy las características de un buen corredor de propiedades a quien deben buscar y por eso saludo a todos nuestros alumnos titulados de corredores exitosos y cursos inmobiliarios porque ellos la idea es que salgan con altos estándares de ética y profesional en conclusión hoy día cualquiera puede ser corredor de propiedades se aconseja sin duda que no se aconseja sino que una capacitación constante tener un equipo maestro y tener una trayectoria también que no nos avale y también a los clientes a quienes tienen alguna necesidad inmobiliaria buscar un poco preguntar pedir referencias como consejo para evitar defraudaciones y estafas exactamente tal cual como dice bueno quiero hacerte una pregunta con eso de corredores exitosos pero además te quiero leer una pregunta que acaba de llegar que dice vi una propiedad que están arrendando con un poder del dueño cómo lo puedo saber si el poder es legal exacto cómo puedo saber es la cuestión que cómo puedo saber esa sería la forma correcta perfecto mira hoy día un poder o un mandato es decir un encargo de una persona a otra para que ejecute determinados actos puede ser otorgado por un documento o instrumento privado o por uno público y cuando yo le encargo por ejemplo si yo te encargo a ti que tú me vendas una propiedad ese mandato tiene que estar por una escritura pública y qué significa una escritura pública que es un instrumento público que otorga un notario o un oficial del registro civil cuando no hay notario necesidad comuna que hay que recumplir determinados requisitos de forma y de fonte y eso queda notado en un libro o un repertorio en donde tú puedes hoy día revisar si ese mandato está vigente o ha sido revocado e inclusive hoy día las herramientas digitales son muy importantes en fojas punto cl con f f o j a s fojas punto cl hay un registro de mandatos que se han otorgado por escritura pública y en ese sitio web también pueden ver si ese mandato sigue vigente y si usted quiere ir más allá a le da un poder a b y la persona que va a hacer un negocio con con a y b puede llamar al que dio el poder o conversar con él para verificar si ese poder se encuentra o no vigente y otra recomendación es que cuando tengamos un un poder cierto ahí ustedes lo están compartiendo en fojas punto cl es que cuando yo tenga un poder o un mandato que tenga más de un año de vigencia es pedir algo que se llama certificado de vigencia del mandato porque como yo por ejemplo yo te puedo dar un mandato a ti hoy día y yo te lo puedo decir mañana hasta aquí nomás llegamos o viceversa tú con nosotros por lo tanto siempre es bueno tener a la vista algún tipo de vigencia de esos mandatos claro exactamente algo muy importante que yo creo que nos atañe a todo a todo chile es cuando por ejemplo tú quieres ser el arrendatario perfecto pero te encuentras en dicón o quizás estuviste en dicón o estás en proceso de pero ya pagaste tu deuda cómo poder canalizar eso con cómo deber y qué debe hacer la persona en este caso que se encuentre en dicón y quiera arrendar nosotros hicimos un análisis de los deudores en chile todos tenemos deudas buenas y deudas malas que podemos también hablar de aquello y lo relevante es entender que yo si soy un deudor ocasional soy un deudor que caí en insolvencia es decir que ya me entregué a la vida y no voy a poder tener ninguna solución y el tercer tipo de deudor que hemos clasificado nosotros es el gurú de la morosidad si es un deudor ocasional que ha tenido una deuda que está informada que tuvo algún inconveniente es bueno que se converse se conozca el origen de esa deuda pero idealmente lo que buscan los propietarios también los corredores de propiedad lo que buscamos es que la persona que arriende tenga no tenga deudas informadas al sistema por qué porque aquí yo explico algo que se llama la teoría de los vidrios rotos y la teoría de los vidrios rotos significa que cuando yo tengo una deuda por ejemplo cuando hacemos la energía es más fácil que tenga una segunda deuda pero si no tengo ninguna la probabilidad es que no los tenga entonces ahí cada persona deberá entender cuál es es el origen de la deuda porque se porque se ocasionó y cómo puede ser subsanable y bueno también la conversación tanto del arrendatario del ocupante con el propietario entender cuáles son sus intereses porque es importante tanto para el dueño como para el que ocupa tener una excelente relación y el ser humano la capacidad que nosotros tenemos de expresarnos de sentir también también se extrapola hoy día en las relaciones con en la rienda claro y por causas mínimas a veces nos encontramos ante juicios o graves daños que se le causan a una u otra parte por lo tanto el primer consejo es mantener una comunicación abierta franca en forma permanente y evitar conflictos que haya que hoy día judicializar exactamente salvador y hablando esto retomando el tema que conversábamos antes sobre los corredores exitosos que es algo que quiero aclarar y comentarle a la gente que fue algo que preguntaron muchísimo la vez pasada como ser realmente un corredor exitoso o sea cómo poder llegarle a las personas a una solución a que logren arrendar de forma correcta y además de que también el dueño de la propiedad quede satisfecho cómo lograr ese match entre las dos partes primero uno tiene que uno tiene que definir si tú eres propietaria tienes que definir cuál es el perfil o el tipo de persona que tú estás buscando soltera casada con hijos sin hijos con mascotas sin mascotas profesionales técnicos etcétera arrendar una propiedad versus un correo de propiedades que haya olfateado cierto haya revisado cien quinientos mil documentos que vea que esos documentos no son falsos que sepa cómo verificar la veracidad o falsedad de los documentos que están entregando después tener una entrevista personal conocer a digamos a la persona o al núcleo familiar y cuando hemos tenido el candidato puede realizar un una buena convención un buen contrato de arrendamiento que resguarde los derechos de ambas partes entendiendo que el corredor sus clientes cierto tanto arrendador como arrendatario vendedor como comprador y de esa forma poder hacer la entrega del inmueble que también debe estar en buenas condiciones porque como hay don ramón también hay señores barriga y si tú vas a vivir en una propiedad también tiene que estar en condiciones de habitabilidad con su llave funcionamiento su cálculo también tener el agua caliente que no tenga gotera ni ruido cierto de forma permanente por lo tanto hoy día esto no hay que verlo como una relación de confrontación sino que hay que verlo como una sinergia y mantener hoy día esta comunicación por lo tanto el correo de propiedad es más más que ser un gasto es un seguro el patrimonio de los clientes sobre todo se han tenido una capacitación permanente y son parte hoy día de un gremio como los que existen hoy día del país y o global brokers son correos de propiedad que están trabajando para hacer la mejor versión de sí mismos y sin duda ser buenos profesionales bueno buen dato aprovechando también de preguntarte salvador algo importante que tiene que ver con los contratos de arrendamiento qué pasa si una persona se le vence su contrato de riendo ya que cuál es el plazo para desocupar se debe renovar ese contrato eso es una pregunta que quedó pendiente de la vez pasada y es muy importante que le recuerdes a la gente que hacer en el tema de una vez que se venza el plazo del contrato de arrendamiento su pregunta fantástica el contrato puede ser a plazo fijo es decir por ejemplo 12 meses puede ser a plazo fijo renovable 12 meses y se renueva por otro plazo 12 meses o también puede ser indefinido que no tiene un punto cierto de término en el futuro si es un plazo fijo y termina el el tiempo de ocupación de ese inmueble la persona tiene que ser notificada por los como diga el contrato por un whatsapp por un correo electrónico por una carta certificada por una carta notaria debe ser notificada de que me tiene que devolver la propiedad y desde ese momento la ley dice que el ocupante el arrendatario tiene un plazo mínimo de dos meses ok desde la notificación y se le suma un mes por año es decir por ejemplo si yo he vivido en la propiedad durante dos años tengo el mínimo de esos dos primeros meses más un mes por cada año serían cuatro meses desde que me notifican a mí desde ese momento y ahí yo tengo que hacer entrega la propiedad y si la persona no la hace de mutuo propio no va y devuelve la propiedad necesariamente hay que iniciar un juicio de arriendo para que me devuelva la propiedad y se paguen las rentas durante todo el periodo porque aquí ojo siempre las preguntan pero hay que pagar la renta por supuesto que hay que pagar la renta hasta el último día de ocupación del inmueble exactamente te quiero leer una de las preguntas que dice qué pasa si tengo más de un año arrendado y aún no me hacen contrato qué debo hacer esta es una gran pregunta que don carlos niño que nos saludo también lo saludamos recién le contestaría de esta forma el contrato de arriendo es consensual qué significa que no requiere de su escrituración para que exista es decir yo te digo por ejemplo le digo usted está de acuerdo en este departamento 300 mil pesos y usted me dice sí estoy de acuerdo desde ese momento nace el contrato lo que es físicamente el papel es la constatación de la existencia pero no es la existencia misma sino que la existencia misma es este acuerdo que puede ser verbal que es consensual por lo tanto en el caso que nos dice acá gómez rubens existe contrato de arrendamiento pero no ha sido escriturado y como la memoria es un enemigo cierto del hombre un gran enemigo del hombre el consejo que sea la papá el papá la mamá la abuelita el primo el amigo siempre hay que escriturar los acuerdos porque después eso traen grandes inconvenientes por lo tanto aquí el consejo que se escriture pero aquí existe un contrato de arrendamiento en el caso que nos dice gómez rubens claro y otra de las preguntas que nos llegó también a nuestro whatsapp es cuando hablamos de que hacen cambios en este caso era una persona que más o menos narraba que tenía su propiedad y hacen cambios en la propiedad arrendada o sea en este caso el arrendatario hizo cambios en qué acuerdo se puede llegar en este caso con el arrendatario ya sea económico a nivel jurídico para que restablezca la estructura de la propiedad cuando nosotros partimos una relación contractual es como el pololeo y en ese momento tenemos que establecer todas estas cláusulas es decir quién va a arreglar el techo si es que está mal o quién va a cambiar el cálifo si es que estuviera mal o a quién le corresponde el dueño debe entender de que tiene que entregar el inmueble en buenas condiciones de habitabilidad y en el caso que hay algún desperfecto en el tiempo intermedio de cuando yo le entregué a usted un inmueble en buenas condiciones eso ese costo deberá ser de la parte arrendataria si por el cambio hay que hacer alguna reparación grande una reparación denominada cierto necesaria por ejemplo si se me vuela el techo si se me cae una pared el propietario por justicia y de acuerdo a la legislación debiera hacer esa reparación pero ojo todas estas normas pueden ser modificadas por las partes por eso es tan importante que se establezca con precisión con detalle quién se hará cargo de qué y cuáles reparaciones en ese en ese bien inmueble porque nosotros nos preguntan quién tiene que arreglar el cálifo usted respóndame quién tiene que arreglar cuál es su opinión en mi opinión si su opinión en este caso bueno dependiendo del contrato yo creo que el arrendatario dependiendo o sea mí en mi contrato en el mío de mi arriendo donde yo vivo me colocaron que todo lo que era acá le con todo lo que fuese este extra tenía que arreglarlo yo por ejemplo yo ahora justo estoy arreglando el horno y me corresponde a mí y por qué le y por qué le corresponde a usted bueno eso es lo que dice mi contrato y el señor me dijo también que me corresponde a mí y la pregunta usted cuando usted cuando firmó el contrato leyó el contrato y se acuerda de él sí perfecto mire yo creo primero vamos a hablar de que lo que lo que se firma lo que se acuerda el contrato por ejemplo acá que nos está acompañando aquí en digamos en la plataforma audiovisual es lo que las partes firman si usted estuvo de acuerdo con eso usted tiene que reparar el horno pero la justicia sería la siguiente si yo entrego en buenas condiciones el calefón y el calefón se daña durante el transcurso de la vigencia del contrato corresponderá hacer la reparación al arrendatario porque ese tipo de reparaciones son denominadas locativas y son por el uso normal de la propiedad pero por ejemplo si yo entrego en malas condiciones la propiedad y el calefón no está en funcionamiento de acuerdo a la equidad el dueño sería quien debiera hoy día repararlo y una solución también salomónica que generalmente se acuerda aquí mi padre es muy de esto es llegar a un entendimiento que se pague mitad y mitad cinco mil euros cinco mil euros que se pague mitad y mitad la reparación porque lo importante es entender de que si yo ya entregué mi propiedad solamente me la va a poder recuperar la justicia si el ocupante no me la quiere entregar por tanto mantener una buena relación sin extorsiones sin peticiones cierto desmesurada es tremendamente hoy día importante por eso contar con un corredor propiedad que sea una especie de mediador porque el corredor no tiene que tener una actitud pasiva sino que activa en este tipo de relación claro y aprovechando que hablamos de corredores inmobiliarios vamos a decirle a las personas que pueden ingresar a www cursos-inmobiliarios.com es un curso de corretaje inmobiliario pero cuéntanos un poco de este curso salvador nosotros en este momento tenemos dos grandes dos grandes pilares para efectos de poder intentar formalizar la actividad del corretaje como nos preguntaron delante uno es a través de la capacitación sacando personas que no abren puertas y ventanas sino que personas que tengan conocimientos técnicos prácticos conocimientos legales conocimientos hoy día excepto de ética profesional y la pueden aplicar en caso a caso porque recordando que la vida es una maratón no es una carrera de 100 metros por lo tanto el prestigio lo que usted va a ir desarrollando en el día a día es tremendamente importante por lo tanto ellos saben que deben capacitarse constantemente y nosotros tenemos nuestra partimos nuestro curso de corretaje el 13 de octubre y de tasación el 19 de octubre y aparte de eso estamos creando o más bien hemos creado una red nacional de corredores de propiedades a través de global brokers punto c y esta es una plataforma digital de negocios inmobiliarios y la primera red social mundial para corredores de propiedades y la intención nuestra es que los corredores puedan hacer negocios en conjunto puedan responder sus inquietudes puedan continuar capacitándose y en definitiva crear esta gran comunidad de corredores de propiedades que tengan como claridad buscar la excelencia porque el que busca la excelencia en su trabajo en definitiva el éxito y la prosperidad con un trabajo profesional y probó la va a alcanzar pero aquí es como mejoramos la calidad de vida de nuestros clientes y patrocinados porque fíjese usted que el corredor está sufriendo la necesidad más básica del ser humano que es tener un techo usted cuando se vaya a casar su marido le puede decir cierto vamos a ir a vivir a la playa si no quiere su marido le tiene que tener a usted la propia o usted a él por tanto la casa habitación sin duda es una de las necesidades más básicas hoy día exactamente voy a aprovechar de leer en los comentarios que tenemos aquí bueno hay futuro como corredor acá en chile se preguntan acá gómez rubens si hay más de 9 millones de inmuebles hoy día en chile y hoy día el trabajo profesional realizado en un corredor tiene una alta retribución por ejemplo en el caso de una compra venta en lo que usted tiene como retribución es un 2% para impuestos en un departamento de 50 millones de pesos el 2% son en un millón de pesos cuando puede llegar a ganar 2 millones de pesos por cada operación y en el caso de un arrendamiento habitacional es la mitad de una recta por una parte y la mitad de una recta por otra parte por tanto entendiendo los honorarios una consecuencia de un buen trabajo no hay que dedicarse al corretaje sino si usted quiere cambiar la vida o mejorar la vida a las personas trabajar hoy día en un ambiente próspero haciendo negocios porque usted no va a resolver problemas usted va a hacer necesidad y aparte lo va a disfrutar va a pasarlo bien va a conocer personas va a estudiar va a hacer hacer funcionar sus neuronas como acá nuestro gran alumno don carlos exacto bueno voy a leer este comentario que dice carlos meño es un curso muy profundo recomendado para los que deseen aprender de la profesión y me tiene estudiando para dar mi examen para ser un corredor exitoso y otro de los comentarios es dice soy extranjera y abogado puedo hacer ese curso por supuesto hoy día no hay restricción respecto a los nacionales extranjeros para dedicarse al corretaje sin prejuicio lo cual el proyecto de ley que está hoy día en tramitación hace 10 años y le está en tramitación establece que los chilenos y extranjeros que tengan residencia en chile por dos años podrán hoy día dedicarse al el corretaje propiedades pero la corte suprema de justicia respecto a esa norma de los extranjeros dijo pero por qué le vamos a pedir residencia dos años sino que tengan residencia legal entonces eso todavía hoy día está en discusión y le cuento que hemos tenido personas de argentina uruguay venezuela perú y colombia y panamá como titulados hoy día de colores exitosos y de cuba cierto que se encuentran hoy día trabajando en nuestro país lo importante entender también preguntarse a usted mismo esto me da felicidad no me da felicidad tengo las habilidades para potenciar las herramientas de venta quiero estudiar quiero esforzarme por lo tanto uno tiene que preguntarse pero sin prejuicio de ello es una actividad altamente rentable si se realiza con la sinergia en global brokers por ejemplo y de forma capacitada haciendo exactamente tal cual preguntan aquí rodrigo silva si dejó el departamento impecable y no me quieren devolver mi garantía que debo hacer legalmente eso es un cáncer eso cierto es un melanoma es una muy mala práctica tanto de los dueños como de algunos corredores hay que devolver la garantía cuando proceda hoy día al mes de garantía no tiene una norma que la consagre si no hay ninguna parte de la ley que diga salvo una norma una ley que dejó estar vigente en ese artículo del año 81 ok por lo tanto en eeuu se llama depósito de seguridad en chile se llama en mes de mes de garantía las partes garantía no hay una regulación si hay proyectos de ley que tendrán a regularla y establecer una limitación por ejemplo de un solo mes hoy día usted puede dar una garantía de un mes dos meses tres meses lo que las partes hoy día acuerdo si no le devuelven la garantía va a tener que iniciar un juicio de cobro o de restitución de la garantía y lamentablemente le va a salir más caro la vaina que él sale porque la salir más caro cobrarlo siento que ahora por eso es tremendamente importante también que el corredor de propiedad y el propietario entienda que cuando la propiedad se ha devuelto en iguales condiciones que fue entregada considerando el desgaste y el uso natural porque por ejemplo por ejemplo si usted paga trescientos mil pesos por una rienda y la rienda en un departamento alfombrado y usted camina normalmente cuidando cierto camina pero no le hace ningún daño y esa alfombra se va a gastar pero ese gasto están está considerado dentro de la renta y la garantía lamentablemente en el caso que no se la devuelvan va a tener que iniciar un juicio de restitución claro hablando de la garantía las personas pueden ese mes de garantía ocuparlo en la propiedad o idealmente deberían desocupar y buscar la forma de cobrar esa garantía usted usted está brillante hoy día y también nuestros radio escuchas están todos brillantes porque las preguntas son extraordinarias lamentablemente esto es un círculo vicioso como el dueño o el corredor en ocasiones debiendo no devuelve la garantía lo que hace la renadera dice bueno usted como nunca me ha devuelto la garantía yo la voy a imputar la voy a hacer efectiva para el último mes cosa que tampoco justo claro el gasto común llega desfasado los servicios básicos llegan desfasado por lo tanto igual va a quedar una deuda entonces los mismos propietarios y corredores que no devuelven la garantía crean este círculo vicioso por eso es importante como se llama como señalamos nuestros cursos que duran aproximadamente dos meses y medio tres meses es establecer un procedimiento de devolución a los 30 días que me entregan la propiedad yo lo devuelvo y descuento esto 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 y esto y proceder cierto en su oportunidad hacer hacer ese pago antiguamente hasta la década del 60 la platita que yo recibía como garantía la tenía que depositar en el banco en un instrumento que me generara intereses ok esa costumbre se 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 desvaneció en el tiempo y cuando uno cobra la garantía y el mes de arriendo generalmente siento para el bolsillo entonces como uno nos gusta recibir también tenemos que dar para recibir y también esto es uno de los mayores problemas que existe hoy día en chile de los arrendatarios por los dueños o corredores que está esta mala práctica de no devolver el saldo de la garantía de ser procedente claro antes de responderle a gómez rubens del curso y de cuánto tiempo dura hablando de la garantía te quiero leer un comentario que dice la garantía es solo un mes porque hay corredores que piden dos hoy día no hay un límite ni el mínimo ni el máximo para pedir ok por lo tanto a ver si yo le entrego por ejemplo un departamento nuevo y lo arrendan 300 mil pesos esa garantía tal vez no va a cubrir los posibles deterioros que se puedan ocurrir en el departamento entonces hay quienes dicen bueno esta garantía es muy poco y voy a buscar a un perfil tal vez que me pueda establecer establecer hoy día ahí y le comento acá para que no se mal interprete ella estudió conmigo pero es mi principal fancia es mi madre ok ahora soy a la nenita un abrazo grande y hoy día en chile se puede cobrar un mes de garantía dos meses garantía o tres meses garantía o diez meses porque recuerden que el arriendo es un acuerdo de voluntades ambas partes tienen que estar de acuerdo pero el proyecto de ley que se presentó durante este gobierno pero hay 27 proyectos de ley presentado sobre la ley de arriendo el actor presidente señala que solamente se podrá cobrar una renta yo no estoy de acuerdo porque las partes son libres de pactarlo y no y no debería estar feliz pero la intención de ese proyecto de ley es que solamente se pueda cobrar un mes de garantía ya buenísimo haciendo énfasis en eso del curso de corredores exitosos el curso de correctaje antes de finalizar el programa de hoy salvador coméntanos un poco de cómo lo pueden hacer cuánto tiempo dura hay mucha gente que está interesada y quiero leerles los comentarios a las personas que nos están escuchando que van en su auto en este momento que dice yo lo recomiendo lo mejor yo lo hice salí feliz y exitoso a vender es un arte gracias máster y otro en los comentarios de ya que entramos que dice el curso de corredores exitosos que imparte nuestro profesor salvador macluff es 100% recomendable para hacer un corredor exitoso con el método macluff muchas gracias y a todos los que nos recomiendan y esto mismo titulado nuestro hoy día son parte de global brokers ok yo quisiera hoy día que conocieran esta plataforma a través de global brokers punto cl y dejarlos a todos con la intención de que participen en forma presencial en santiago o en forma virtual en todo chile extranjero en nuestro congreso nacional de corredores de propiedades de global brokers con la intención de crear esta gran familia para que todos tengan estos altos estándares de profesionalismo ética y probidad y también que podamos hacer muchos negocios en conjunto y también es titulada color exitoso y también es parte de global brokers y estoy muy contento porque yo les hago el seguimiento ok voy viendo y voy viendo sus progresos entonces a veces hablo con mi asociado ricardo sí y aprovecho de que se mande todo a todo nuestro equipo de trabajo en mi alma y santiago nosotros decimos bueno nuestros alumnos tienen que darnos la receta para ser exitosos porque a muchos de ellos con el esfuerzo y siguiendo las acciones que proponemos gracias a dios han podido cerrar sus operaciones inmobiliarias y siguen creciendo porque el corredor de propiedades sobre todo cierto es un asesor patrimonial que debe tener empatía que debe intentar y escuchar cuáles son lo que el cliente está buscando necesita y en base a eso poder crear diferentes acciones que le permitan sin duda tener un buen presente eso es lo que con mucho cuidado intentamos plasmar esa información buenísimo salvador preguntan acá cuál es el precio del congreso y también indicarle a la gente este curso de corretaje qué tiempo tarda en poder en este caso certificarte nosotros con mucho gusto podemos enviarle toda la información nuestro correo puede ingresar a globalbrokers.cl y también mandar un correo a salvador arroba macluf.cl y la intención de esto es poder generar una plataforma nacional de negocios inmóviles y ahí quería alisa está toda la información también si nos puedes ir a través de nuestras redes sociales también lo vamos a ir entregando a cada uno de ustedes con mucho gusto buenísimo buenísimo bueno aquí te leo otro de los comentarios fe y gestiones buenas tardes estimado salvador recomiendo los cursos de salvador macluf excelente página global broker y mar uranda ok y bueno dice termina de mover las pestañas habría que ver de repente no sé a qué se refiere marcelino dice saludos a la hermosa locutora bueno enviamos también un saludo a de la gente que está conectada con nosotros y ya dejemos tus redes sociales salvador para que la gente pueda seguirte y pueda también ponerse en contacto con ustedes y poder optar por este curso es arroba abogado salvador macluf me pueden buscar en instagram en facebook y el link con mucho gusto ahí jorge ferreira de quillota que la agenda del parís también la serena le hicimos una entrevista también nuestro canal de youtube tenemos grandes corredores y esperamos que todos ellos sigan creciendo búsquenos en nuestras redes sociales y compartimos toda la información de nuestras actividades abogado salvador macluf en este momento y también hacemos concurso hacemos concurso por ejemplo hacemos concurso para regalar alguno de nuestro libro como elegir a render perfecto así que estén atentos todas las novedades para que nos sigan desde este momento en abogado salvador macluf y muy contento de que todo su equipo de trabajo que hoy día está muy cierto todos están ahí muy contentos y nos podemos seguir viendo con mucho gusto ya buenísimo muchísimas gracias por estar con nosotros salvador bueno teníamos un saludo grande desde radio las con de 107.5 fm y a toda la gente que se conectó con nosotros el día de hoy los esperamos mañana puntual a las 18 horas por 107.5 fm los esperamos mañana